Amigos, se me sale un gato Eh, no me parece que este chico sea muy listo Hay mis huevos, hay mis huevos Amigos, amigos Es una bonita broma, nos venimos a hacer a este hermoso lugar Miren usted como las personas asustaban porque pensaron que los huevos eran de verdad Pero pura fantasía, así que usted mejor miren las reacciones Nos componemos los huevos, ¿no? Miren, regalen un saludito a la cámara en la vida con cariño Ahí está la cámara, es una bromita Ay, cuelado Miren, regalen un saludito a la cámara en la vida con cariño, es una bromita Ay, mis huevos, miren Ay, mis huevos, miren Ay, mis huevos, miren Mira, no, solo está la cámara en la vida con cariño, es una bromita Ej 실�Ijuste que no iba a alcanzar, papá Ay, el viento se llevó a mis huevos Me den un saludito a la cámara en la vida con cariño, es una bromita Respiramos Respiras Ay, respira Mis huevos Grabalen un saludito a la cámara en la vida con cariño, es una bromita Jajajaja ¡Casi es eso! Le da un saludo a la cámara con cariño Es una broma Se me cayó Le da un saludo a la cámara con cariño Es una broma Permiso Ay Le da un salito a la cámara en la mira con cariño No, 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 no Ay, los huevos Se va a agarrarlo, vamos Se va a agarrarlo, vamos Se va a agarrarlo, vamos Ah, saco Ya sacamos las sonrisas Y lo hacemos con amor Compartiendo